En la segunda válida partida, en la segunda válida para el juego de 5 y 6 se queda Mística. En el último lugar viene rápidamente Prioritize a la punta, ataca Dulce Abril por dentro. Viene a la pelea Reina Fabricia. Mientras tanto en el cuarto se está acomodando Catira Milena. Para el quinto avanza por el centro de la cancha Doña Carmen del primero al quinto seis cuerpos. Posteriormente Provenza más atrás, ve el amor quedándose Mística en el último lugar. 24 segundos exactos, los primeros 400 metros Reina Fabricia de un viaje pasa por el centro a dominar. Insiste Dulce Abril por fuera y por dentro Prioritize, gira en la última curva. Enderezan en la recta de las emociones Reina Fabricia dominando. Intenta volver a la pelea Prioritize y por fuera Dulce Abril. Está dominando Reina Fabricia para el cuarto lugar, avanza por dentro Provenza en los finales. Reina Fabricia está dominando, haciendo esfuerzos, Prioritize, pero se les creció en la punta. Reina Fabricia y no puede perder, les ganó Reina Fabricia. Segunda Prioritize en el tercero Provenza, cuarta Mística, quinta está entrando Dulce Abril, sexta Doña Carmen, séptima Belamore, última Catira Milena. El cuatro Reina Fabricia con la conducción de Deikera Costa, preparación por David Palencia para el Estud y Viti Martins. Obtiene la victoria en la sexta carrera, es la segunda válida para el juego de 5 y 6. Buena conducción de la aprendiz de Deikera Costa, 24-48 en los 800, 68-3. El remate fue de 20 segundos y tres quintos en los últimos 300 metros. Reina Fabricia, una hija de Jessby Jiminy, nacida y criada en el Aras Laorleana. Comentarios de Manuel Rodríguez. Bueno, ganó de manera solvente esta yegua a Reina Fabricia, la primera ocasión entrenada por David Palencia. Una yegua que venía de ser preparada por Rafael Alemán, reapareciendo luego de 105 días sin correr. Ella en su última carrera había sido polémica. De hecho, esa carrera estuvo en averiguación por los señores comisarios. Y acá gana y de qué manera. Le colocaron la gringola a esta yegua, lo destacábamos desde que venían de la veterinaria para acá. Una gringola en el ojo derecho, si mal no recuerdo. Y la yegua respondió. Además hay un movimiento del jinete de Deikera Costa clave. Que es cuando hace que la yegua busque afuera. Vean que Reina Fabricia allí viene por dentro. Y vean como Deikera Costa siente que la yegua viene incómoda y va a buscar líneas externas. Y cuando la yegua pasó entre Prioritize y Dulce Abril. Vean allí ese pase. Ese pase fue clave. Es la clave de la victoria. Cuando el jinete de Deikera Costa hace que Reina Fabricia busque afuera y pasa entre las dos. Pasa entre Prioritize y Dulce Abril. Es el jinete que mueve primero. Que hace el movimiento en primera instancia. Toma la ventaja. Y después cuando Prioritize intentó venirla a buscar otra vez ya era tarde. Dulce Abril se desinfló. Allí parecía enemiga. La yegua Dulce Abril hizo la carrera que esperábamos. Le levanta el látigo de Mirson Medina. Pero no tuvo final. La yegua Dulce Abril se desinfló en la recta final. Y Provenza que iba a atropellar lo hace pero tarde. Para ocupar la tercera ocasión. Fue la carrera de Mística. La número 5. A esta yegua le quitaron la Gríngola. Esta fue al revés. La Gríngola se la quitaron y resultó beneficioso. Una yegua que venía a llegar tres veces fuera de carrera. La número 5 Mística. Y es capaz de ocupar el cuarto lugar. Así que victoria para Reina Fabrizia. El cambio de entrenador. El cambio de implemento. Al colocar la Gríngola resulta en determinantes. De Iker Acosta. El descargo de 4 kilogramos. Complementa el trabajo de David Palencia y todo su equipo. Así que felicitaciones para el Estudio Vita y Martins. Esta yegua de la Aras Lorleana que sale de perdedora. En su octava carrera consigue el primer triunfo. Así que Reina Fabrizia se lleva la victoria en esta segunda válida. Repito, el movimiento del giro de la curva cuando pasó entre dos y tomó el primer lugar determinante. Vean ahí la Gríngola que les decía en el ojo derecho. Que terminó marcando diferencia a favor de la número 4. Reina Fabrizia, José. Así es. Con buen arreo y estilo del jinete aprendiz de Iker Acosta. Un jinete que descarga 4 kilogramos en el Handicap. Y que viene desde hace aproximadamente dos meses evolucionando con las montas que le dan. Demuestra la capacidad que tiene como yoke. Observen a Deike Acosta derrotando con su Reina Fabrizia a Prioritais. Que tiene que conformarse con el segundo. Provenza en el tercero. En el cuarto, Mística y Cerro. Dulce Abril con parciales de 24, 48, 68, 3. Y un remate de 20 segundos, 3 quintos en los últimos 300 metros. Fue retirada Obsession la número 1 de esta segunda válida para el juego de los millones. Bueno, así que Multiverso número 4 en la primera. Reina Fabrizia número 4 en la segunda. Hasta ahora una tarde de número 4. Y el jinete ganador Deike Acosta está con nuestro compañero Fermi Pérez Jr. Así es, Manuel. Aquí está Deike Acosta. Una punta inteligente en el momento de montar esta, verdaderamente, esta yegua que le dio esa gran satisfacción como es Reina Fabrizia. Deike, la clave para obtener el triunfo en esta competencia. La punta pasó en 24. Me imagino que debe haber pasado en 25. Para luego entonces refrescar en 48. Hiciste atropellar muy bien a la yegua para lograr una excelente victoria. Bueno, sí, gracias Fermi. Saludos a su afición hípica. Bueno, sí, agradecido con la oportunidad que me brindó el entrenador, su propietario, que hacemos una junta efectiva. De verdad que súper agradecido con ese trainer que desde mi principio me viene ayudando. Me hemos cosechado bastante triunfo. Y bueno, sí, las instrucciones de correr atrás de la velocidad. Ya los 500 de la yegua venía pidiendo, no podía seguir conteniéndola. La dejé tranquila, pasó cuando quiso y ganó muy fácil. Mira, hay que darle mucho crédito a David Palencia porque esta era una yegua que tendía a abrirse en la entrada de la curva y esta vez no lo hizo, ¿no? Bueno, sí, el entrenador trabajó con la yegua, ya que la yegua tenía muchos dolores musculares. Le puso un bocado de aire, le tapó el ojo. Y el cabello, la yegua lo hizo bastante aceptable. Nunca buscó abrirse ni nada, corrió excelentemente derechito. Bueno, Deike, felicitaciones por el triunfo que continúa en los éxitos. Señoras y señores, aquí está la repetición de la segunda válida en Club Hípico. En la segunda válida, partida. En la segunda válida para el juego de 5 y 6 se queda Mística. En el último lugar viene rápidamente Prioritize a la punta, ataca Dulce Abril. Por dentro viene a la pelea Reina Fabricia. Mientras tanto en el cuarto se está acomodando Catira Milena. Para el quinto avanza por el centro de la cancha Doña Carmen, del primero al quinto seis cuerpos. Posteriormente Provenza más atrás. Ve el Amore quedándose Mística en el último lugar. 24 segundos exactos. Los primeros 400 metros. Reina Fabricia de un viaje pasa por el centro a dominar. Insiste Dulce Abril por fuera. Y por dentro Prioritize. Gira en la última curva. Enderezan en la recta de las emociones. Reina Fabricia dominando. Intenta volver a la pelea Prioritize. Y por fuera Dulce Abril está dominando Reina Fabricia. Para el cuarto lugar.